Hola, somos Lidl y tenemos una pregunta que hacerte. ¿Cuándo se volvió la Navidad tan artificial, arrogante y perfecta? En la que no lo pasamos bien y todo es ostentoso y superficial. Nuestra Navidad es en realidad mucho más normal, caótica y divertida. ¿Por qué no celebramos esta, nuestra verdadera Navidad? ¿Por qué no celebramos esta, nuestra Navidad? ¡Pero no celebramos! No, no olvides. ¡Qué poco de familia! ¡El amor de amigos! Y ahora, a celebrar tus Navidades de siempre. Tus Navidades imperfectamente perfectas. Lidl. Tu compra perfecta.